Bienvenidos al resumen de los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. Las mejores ocho selecciones del continente dejaron todo en el terreno de juego y las sorpresas continúan. Camerún y Gambia abrieron el telón de los cuartos de final. Los escorpiones sin nada que perder le plantaron partido a una de las selecciones más poderosas del continente, logrando colgar el cero en su arco durante la primera mitad. Pero en la segunda parte apareció la figura de Toko Ekanbi y con un cabezazo letal marcó el 1 a 0 al minuto 50. Y siete minutos después, el delantero del Olympique de León cerró la pinza para el 2 a 0 final y con este resultado los leones indomables jugarán la semifinal. En el segundo juego de los cuartos de final, Burkina Faso le jugó de tú a tú al equipo de Túnez, en un partido muy parejo que se definió con un gran contragolpe por parte de Dango Ouatara en el agregado del primer tiempo. Y de esta manera los potros protagonizaron una nueva sorpresa en la competencia. En el duelo más esperado de los cuartos de final, Egipto y Marruecos no defraudaron y muy temprano en el encuentro falta sobre Hakimi dentro del área. Y Boufal con un golazo de penal al minuto 6 adelantó a Marruecos. Para el segundo tiempo, Egipto adelantó filas y al minuto 53, Salah después de un rebote empujó el balón a la red para el 1 a 1 final. Después de 90 minutos y en un juego donde el dominio de ambos cuadros fue por momentos alterno. No fue sino hasta el minuto 100 del agregado donde Salah mandó una diagonal y Trezeguet llegó a cerrar la pinza para mandar a los faraones a la semifinal. En el último partido de los cuartos de final, se terminó el sueño de Guiné-Ecuatorial. Y es que al minuto 28, Sadia Mané filtró un gran balón para Die Diuk, quien marcó el 1 a 0. El sueño de la semifinal se volvió a encender cuando Yannick Bouila le dio el empate momentáneo a Guiné-Ecuatorial a los 57 minutos. Pero en una jugada sin peligro aparente, Coyaté se anticipó a Jesús Oguono para conseguir el 2 a 1 al minuto 68. Y al minuto 79, Mané volvió a asistir dentro del área para que Salah marcara el 3-1 final. Senegal jugará las semifinales mientras que Guiné-Ecuatorial se va con la cabeza bien en alto gracias al torneo que disputó a puro corazón. Quiero agradecer a estos espectadores que presionaron el botón de suscribirse. Y ya son parte de esta comunidad futbolera. Tendremos dos juegazos para las semifinales del torneo que se estarán jugando a mitad de esta misma semana. No olvides suscribirte para que no te pierdas los resúmenes de la Copa Africana de Naciones y de las eliminatorias rumbo a Qatar. Hasta el próximo video.